El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Nos vamos hasta Rusia. El presidente ruso prohíbe las palabrotas, sí, las coserías. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó hoy una ley que prohíbe el uso de palabras altisonantes o malsonantes en los medios de comunicación, en las obras teatrales, en las películas, en los espectáculos, en los conciertos e incluso hasta en los libros. Esta ley que entrará en vigor el primero de junio contempla multas en efectivo de entre 40 y 50 euros, que son como 70 dólares para particulares, y 80 y 90 euros, que son como 110 dólares para cargos públicos, y de 800 y a 1000 euros, que son más de 1000 dólares para las personas morales o empresas. ¿Cómo la ve usted? La moral en Rusia ya alcanza también el lenguaje. Te voy a platicar más detalles al respecto. Antes, vámonos hacia otras latitudes. Vámonos hasta Ucrania. En la estratégica Slavyansk, intensos combates cobran la vida de al menos 10 personas. Acercámonos sobre el terreno para contarle. Estos intensos enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias prorrusas en las afueras de la ciudad de Slavyansk, estratégica, por cierto, en el este del país, han dejado al menos 10 muertos y unos 30 heridos, además del derribo de un helicóptero M1-24 ucraniano. Le quiero resaltar o hacer énfasis en el hecho. Estos enfrentamientos, los más graves, han tenido lugar en la localidad de Semyonovka. Esto está en las afueras de esta estratégica ciudad de Slavyansk, en donde tropas leales del gobierno de Kiev han logrado tomar la sede local de televisión. Aunque usted no lo cree, estaban manos de grupos progúz. Por cierto, curiosamente, los grupos prorrusos son manejados por rusos y el jefe de todos ellos le dicen el mexicano. ¿Cómo la veo usted? Le voy a contar luego más detalles al respecto. Mientras tanto, vámonos hasta Nigeria, en donde este grupo, este grupo de terroristas, porque no hay otra manera de decirlo, es de Boko Haram, hace estragos en ese país. Un grupo islamista amenaza con vender niñas secuestradas. Los militantes del islamista Boko Haram se han adjudicado la responsabilidad por el secuestro de más de 200 niñas. Lo ha oído usted bien. ¡200! En el noreste de Nigeria el mes pasado y amenazó con venderlas en el mercado. Así se refirió. Boko Haram ingresó el 14 de abril en una escuela secundaria de la localidad de Chibok, en el estado de Borno, y se llevó en camiones a las adolescentes que estaban rindiendo exámenes y desapareció en una zona remota junto a la frontera con Caberón. O sea, se necesita verdaderamente no tener ni la más mínima abuela para realizar ese tipo de cosas. Y es este nuevo terrorismo tan cruel que practica este grupo islamista somalí, que muchas veces me preguntan qué hace ese grupo de Somalia en Nigeria. Bueno, pues es una represalia al papel que tuvo Nigeria para desarticular el gobierno islámico que existía en Somalia, que hasta la fecha es un estado fallido. Bien, déjenme voy a otras latitudes. En Tailandia, sacude terremoto la tierra. Temblor provoca grandes daños. Un sismo de magnitud 6 remesió este día. El día de hoy, el norte de Tailandia provocando daños, edificios, carreteras, derribando estanterías en las tiendas. Es un caos, ¿no? No hay informes inmediatos de víctimas fatales. El movimiento telúrico tuvo lugar a 27 kilómetros al sudeste del poblado de Chiang Cha Rai. Según dijo el Servicio Ecológico de Estados Unidos. Y se sintió en la capital tailandesa, en Van Gogh, y en la vecina Birmania. Esto hasta allá, hasta el sudeste asiático. Regreso de inmediato hasta México, nuestro país. En donde se anuncian ya las reformas tan traídas y llevadas. Las leyes secundarias de las reformas estructurales. Para julio, el Partido Revolución Institucional en la Cámara de Diputados confía en que antes de julio estarán aprobadas las leyes secundarias pendientes. ¿Cuáles son? Bueno, las de reforma político-electoral, las de telecomunicaciones y la energética, específicamente en los periodos extraordinarios que están definiéndose en verano. En materia político-electoral, la prioridad es otorgar la certidumbre en los comicios 2015. Según dijeron, el Congreso de la Unión tenía como límite el 30 de abril para avalar a esas reformas, pero ahora deberá ser uno de los periodos extraordinarios, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. De hecho, esta misma semana el Senado de la República estará discutiendo las leyes secundarias en materia energética. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Mantengas informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Felicidades.